El presidente chino Xi Jinping y su homólogo iraní Hassan Rouhani acordaron reforzar la cooperación pragmática entre los dos países. Los dos líderes alcanzaron varios consensos en las conversaciones que sostuvieron después de la 18ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que tuvo lugar en la ciudad costera de Chintao, en la provincia oriental china de Shandong. Xi dio la bienvenida a Rouhani y le agradeció la visita a China y su asistencia a la cumbre. Xi recordó que China e Irán anunciaron el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral durante su visita de Estado a Irán en 2016 y dijo que desde entonces los dos países han incrementado la cooperación y han implementado plenamente los consensos alcanzados entre el presidente Rouhani y él. China e Irán han alcanzado resultados fructíferos en diversos ámbitos de cooperación y han sido testigos de intercambios entre pueblos cada vez más estrechos, dijo Xi, además de señalar que existe potencial para que China e Irán profundicen sus relaciones, Xi dijo que China está lista para trabajar con Irán para promover juntos el desarrollo estable y de largo plazo de la Asociación Estratégica Integral. China e Irán deben impulsar la cooperación pragmática concentrada en la iniciativa de la franja y la ruta, deben promover la cooperación en la aplicación de la ley y en seguridad centrada en el combate al terrorismo, y deben profundizar los intercambios y la cooperación entre pueblos con el fin de incrementar la amistad China-Irán, según dijo Xi. El presidente chino describió el acuerdo nuclear iraní como un importante éxito del multilateralismo y dijo que el acuerdo facilita el mantenimiento de la paz y la estabilidad en Medio Oriente y el régimen internacional de no proliferación y se debe seguir implementando sinceramente. China apoya de forma constante la solución pacífica de las disputas y asuntos conflictivos internacionales y está lista para fortalecer la cooperación con Irán en los marcos multilaterales y para promover la construcción de un nuevo tipo de relaciones internacionales. Por su parte, Rouhani expresó su felicitación por la exitosa conclusión de la cumbre de la OCS en Qingdao. La visita que Xi hizo a Irán hace dos años elevó de forma significativa las relaciones bilaterales, dijo Rouhani, quien añadió que Irán se siente feliz por el desarrollo sin contratiempos de la Asociación Estratégica Integral Irán-China. Irán está dispuesto a profundizar la cooperación pragmática en diversos ámbitos con China y a implementar bien los acuerdos de cooperación sobre la construcción conjunta de la franja y la ruta, señaló Rouhani. La existencia del acuerdo nuclear iraní enfrenta actualmente desafíos. Irán espera que la comunidad internacional, incluyendo China, desempeñe un papel activo en el adecuado manejo de los asuntos pertinentes. Después de las conversaciones, Xi y Rouhani fueron testigos de la firma de acuerdos de cooperación bilateral. CGTN en español. CGTN en español.